Voy a ir a venir llamando ahorita mismo a los doctores para hacerte pinchar más Señora, estos son totalmente gratuitos, gratuitos, venidos desde el ministerio Ahora sí voy a jugar, ¡yupi! ¡Yo no quería uno! Voy a decir que es a Cuyito, como parece ¡Cuyito! ¡Ve para que me hagas acá un mandadito! ¡Muévete! ¡No quiero! Voy a ir a venir llamando ahorita mismo a los doctores para hacerte pinchar para que aprendas a no ser desobediente ¡Yo no tengo miedo! Vas a ver, Cuyito, vas a ver, te estoy avisando nomás, Cuyito, luego no quiero que me estén llorando ¡Yo soy macho, yo no lloro! Este es el ejercicio que tiene que hacer tan desobediente que se vuelve malcriado ¡Cuyito! ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Quién dijo mi mamita que me ha quedado con agua? ¡Ay, doctora! Tiene que bajar un poquito los carbohidratos ¡Ya no me ha llegado nada de los doctores, estos son los principales! ¡Y a los doctores soy yo y usted maneje, que por eso le pago! ¡Ay, doctora! ¡Hemos llegado! ¡No me ha llegado! ¡Encima de lo que más leí todavía no! ¡No, no, no! ¡Ahora usted me va a conseguir mis clientes, me los va a reunir y me los va a traer! ¡Y no espero uno por respuesta! ¡Yo me siento indispuesta ahorita! ¿Qué? ¡Pero si yo lo único es que sé manejar mi casa! ¡Sí, doctora! ¡Usted hace que yo llegue receta para hacer tamal y con esas cosas! ¡Uy! ¡Oh, my God! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cosa más fácil! Una hora después Y ahora, ¡nadie me para, morda! ¡Pucha, pero tengo ni idea! Voy a decir que estoy vendiendo helados ¡A ver! ¡Señora! ¡Helados, helados! ¡Pucha, no hay nadie! ¡Señora! ¡Heladitos, helados, helados! ¡Vamos a ver acá al lado, a ver si me compran algún helado! ¡A ver! ¡Joven! ¡Señora! ¡Helados! ¡Pucha, morda! ¡No hay nadie aquí! ¡Y ahora! ¿Qué me dirá mi doctor? ¡Más que mi doctora Camacho tiene que contar bien! ¡Mmm! ¡Yeah! ¡Oh, my God! ¡Nos vemos helados! ¡Otra vez! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¿Qué tal? ¡Pucha, pobre! ¡Pucha, pobre! ¡A ver! ¡No, bueno! ¡Muy buenas tardes, señora! Aquí les ofrezco unos ricos y sabrosos helados ¡Ya ven! ¡Ya! ¿Pero cuánto cuesta? Señora, estos son totalmente gratuitos, gratuitos venidos desde el ministerio. ¡Gracias! ¡Señora, venga, venga! Ya no más viene mi compañera y ella le explica cómo darles a usted. ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Venga, venga, señora! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, ya viene mi compañera para explicarles cómo se deben aplicar estos semones! ¡Buenas tardes, señora! ¡¿Cómo está, doctora?! ¡Qué pasa, doctora! ¡No, que anda enamorado! ¡Pero jamás de usted! ¡Ahora sí! ¿Cómo se le ocurre venir a ponerle trago de lado? ¡Es que, doctora! ¡¿Qué estamos haciendo lo que haces? ¡Vacurando, pues! ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Te escapo, Héctor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahora sí! ¡Asistente! ¡Guantes! ¡Mascarilla! ¡Listo, doctora! ¡Más abajo! ¡Ahora sí! ¡No, no! ¡Este no! ¡El no el del paciente! ¡El mío! ¡El que es para mí! ¡Ay, ya, ya, doctora! ¡Ahí está, mis nervios! ¡Vaya doctor! ¡Berturbador! ¡Golosa! ¡Claro, tome, tome nomas doctora! ¡Me dice que salude usted! ¡Para mí, la lectora soy yo, la que va a tratar soy usted! ¡Iniciamos con la intervención! ¡Claro doctora! ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No puedo, no puedo! ¡No sé qué sabe, no estudió cinco años! ¡Ahora sí vamos con todo! ¡Claro! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué es el intervención? ¿Pero la vacuna del coronavirus no era en el brazo? ¿No era en el brazo? Me gusta así, ¿verdad compañero? ¡Ya basta! ¡Démosle la segunda inyección! ¡Démosle la segunda inyección! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, por favor! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No quiero verte portando mal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!